Empezamos las noticias de este viernes y les contamos que un incendio destruyó los lenceres de un departamento en el suroeste de Guayaquil. Mientras tanto, en Durán alarmó la detonación de un artefacto explosivo a los habitantes de la ciudadela Abel Hilberg. Veamos la nota. Quienes vivían en el departamento son una pareja de peruanos dedicados a la venta de aguas medicinales en las calles. Ellos no estaban en el lugar, por lo que cuando llegaron, encontraron su domicilio en llamas. Y justo que abro la puerta y lo abro la puerta a la otra, lo veo la luz. Yo pensaba que es la luz que nos alumbramos con la llama de la candela. Seguro ha hecho corte, ya no sé, pero ya ha estado en próximos, prendiéndose. Al parecer, un cortocircuito contaminó un colchón y luego todos los enseres del dormitorio en el que vivía la pareja de extranjeros, quienes prácticamente perdieron todo. Por eso hoy se ha acabado de quemar nuestras cosas, nuestra ropa, nuestra cama, nuestra platita, todo se ha acabado de quemar limpio, no tenemos nada. Somos peruanos, nosotros no somos de aquí. Al menos seis unidades del cuerpo de bomberos llegaron al sitio de la emergencia, quienes actuaron de inmediato y sopocaron las llamas para evitar que contaminen a las casas aledañas. En el momento no podemos deducir las causas que se originaron, pero ya cuando se llegó el personal, la vivienda estaba ya encendida, un dormitorio prácticamente, donde puede haber sido un cortocircuito que se originó y un colchón fue el que estaba inflamado. El siniestro registrado cerca de las 23 horas de este jueves en las calles Sedalana, entre la 16 y la 17, sector del Cisne 2, no dejó víctimas, únicamente pérdidas materiales de consideración, por lo que los afectados necesitan ayuda urgente. Leonardo Flores, TC Televisión. Ocurrió pasadas las 22 horas de este jueves en la ciudadela Abel Hilbert Pontón 1, sur del Cantón Durán, cerca de un colegio fiscal, donde delincuentes que se movilizaban en motocicletas lanzaron un explosivo, luego huyeron a toda velocidad. Sí, han lanzado un artefacto aparentemente de fabricación artesanal, motivo no sabemos el por qué, no hay negocio, no existe nada por el estilo. El artefacto explosivo de bajo poder, aparentemente de fabricación casera, detonó en la vereda sin causar daños de consideración, pero sí un gran susto para todo el vecindario. Escucharon a los vecinos que dicen que unas motos salieron cruzando, tiraron y salieron andando nomás. Hay mucha preocupación entre los habitantes del sector, pues creen que el atentado estaba dirigido para amedrentar a algún vecino de la zona, donde frecuentan bandas delictivas y de microtraficantes. Salimos del dormitorio y era humarada nomás, pero una humarada más o menos gruesa, pero el sonido como que alguna camareta recargada, no sé. La policía investiga este suceso, registrado a pocos metros de una institución educativa del sur del cantón Durán, felizmente cuando no habían estudiantes en la zona, por lo que no se reportaron víctimas. Leonardo Flores, TC Televisión.